Con el fin de preservar la vida, la seguridad y la salud de los Vallecaucanos como parte de las acciones para la contención del COVID-19, la Gobernación del Valle del Cauca extendió la medida de toque de queda hasta el 31 de mayo de 2021. El toque de queda seguirá vigente todos los días entre la 1 y las 5 de la mañana, informó el gobernador encargado del Valle del Cauca. Sí, efectivamente el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán ha decidido extender la medida del toque de queda desde este 5 de marzo hasta el 31 de mayo, en horario de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, con el fin indiscutiblemente, en primer lugar, de preservar la vida de los Vallecaucanos. Acuérdense que el COVID no se ha ido, el COVID sigue presente y tenemos que seguir bajando esas tasas de COVID, y tenemos que seguir en esa reducción del COVID en el Valle del Cauca. Y en segundo lugar, tenemos que continuar reactivando la economía del Valle del Cauca. La medida cobija todos los municipios del departamento, excepto los distritos especiales de Cali y Buenaventura. La directiva faculta a los alcaldes para tomar medidas más amplias en caso de que los contagios se disparen, previa autorización del Ministerio del Interior. Sí, efectivamente, ya cada alcalde evaluará con su equipo, en su respectiva alcaldía, cómo es el comportamiento del COVID en ese municipio y tomarán las medidas que ellos consideren necesarias y pertinentes, indiscutiblemente en la preservación de la vida de los Vallecaucanos. El decreto cuenta con 34 excepciones que pueden ser consultadas en el documento oficial en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.